El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos compartiendo con ustedes este espacio maravilloso que nos reúne todos los días para aprender más de nuestras familias, de nuestros pequeños, para los cuidadores, para los profesores, para los que tenemos hijos, sobrinos, niños como vecinos. Simplemente porque todos compartimos con niños de una u otra manera. Bienvenidos a Paso a Paso. Aquí estamos para tejer hogares una vez más con la compañía de todos ustedes y la presentación de Única London. Leonardo Jiménez, muchas gracias. Bienvenidos todos y buenas tardes. Como Leo siempre lo introduce muy bien, aquí estamos todos tejiendo hogares gracias al apoyo del programa del despacho que se ocupa de eso, de tejer hogares, de hacer más fácil la vida de las familias, de llenarnos de herramientas desde la administración como ente responsable de mucha parte social que tiene que ver con la vida familiar. Aquí estamos nosotros como hijos de ese proyecto para acompañarlos a llenar, como decimos aquí, el baúl, la bolsita, lo que quieran, de herramientas para hacer este camino de la crianza un poco mejor, un poco más llevadero, un poco más disfrutable, un poco más admirable, un poco más paso a paso. Así es. Hoy hablamos de desarrollo infantil, de niños con discapacidad. ¿Qué es una discapacidad? ¿Qué condición hace que una determinada condición sea una discapacidad? Una discapacidad puede ser también una oportunidad. ¿Cuántos tipos de discapacidades? Hay tantas preguntas. ¿En qué momento nos podemos encontrar una discapacidad en nuestros hijos, en nosotros, desde el embarazo, después? Leyendo sobre este tema, Moni, leía por ahí que el 15% de la población mundial vive en situación de discapacidad. No sé si sea un dato muy cercano, ya nuestros expertos dirán, pero mucha gente, más de mil millones de personas. Los expertos que van a acompañarnos hoy y es además un buen momento y por eso está este programa aquí, para que nos empecemos a preparar como ciudad, como ciudadanos, como ejerciente, ejerciendo la corresponsabilidad con el tema de la discapacidad, porque seremos sede del primer Congreso Internacional de Niñez, con énfasis en discapacidad. Ya los expertos nos dirán el nombre concreto de este certamen, que va a ser en septiembre y para el que, como les decía desde ya, tenemos todos que empezar a prepararnos. Esto, en cuanto a la vida de familia se refiere, tiene una alta incidencia, por supuesto, nadie espera un hijo con discapacidad, pero cuando llega hay que saber enfrentarlo de la mejor manera, asumirlo, elaborarlo y echar para adelante, porque esa es o debería ser la única opción. Vamos a conectarnos, como nos gusta, desde la emoción. Bueno, yo no sé si usted se acuerda, este es quizá el más top de mis videos, pero fue con el que abrimos paso a paso. Así es. El primer programa tuvo este video y pues hoy más que nunca tiene todo que ver con el tema. Yo les recomiendo que abran el corazón y se dejen sorprender, porque es un video hermoso que nos introduce hoy al tema de la discapacidad. ¿Sacamos pañuelito? Sí. Está acá de mis pañuelitos. Maravilloso. Y si es esa discapacidad la que nos va a llevar a la playa. Hay que montar en ese viaje también. Se me chocolatean a mí los ojos cada que veo ese video. Ah, pero ya me acaba de los pañuelitos, le tocó a ese video. Hermoso, me parece absolutamente hermoso. Eso es muy bonito. Porque es que más allá de que el video concretamente haga referencia a la discapacidad, así es la maternidad, todos creemos que vamos para la playa. Así es, y así es la vida, Moni, en cualquier momento nos toca tomar otro rumbo. Y pues como dice el video, ahí verá uno si se lamenta la vida pensando en qué iba al mar. O se la monta la vida. Y se pierde las oportunidades de la montaña y todo lo nuevo que hay para descubrir. De una vez, entonces, démosle paso a nuestra vida real. Hoy que hablamos de desarrollo infantil, niños con discapacidad. Hoy está con nosotros Pamela Posada. Pamela viene con su edecán. Muy elegante viene. Don Andrés Posada. Andrés, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Andrés, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida paso a paso. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Felices de tenerlo acá. ¿Qué más necesito para que Andrés esté cómodo? En este, más bajito. ¿Te ayuda? Ahí estás bien. Estoy bien. Ahí lo va a tirar. Sí. Aquí voy. Tira, ¿cuánto sacas? A ver quién gana. Aquí va quién gana. A ver cuál gana. A ver, a ver. Cinco. Cinco. Sí. Ahí viste. Leo. ¡Ay! Bien, Andrés. Chóquela. Bueno, empezó ganando, Andrés. Bien, ganaste. Iré por él. Te toca arrancar, Andrés. Por ese o el otro. Muy bien, bienvenidos a Paso a Paso. Gracias por estar con nosotros. Andrés, tú eres casado, que te veo de argolla y todo. Sí. Sí. Sí, eres casado. ¿Quién te dio la argolla? Esta no es una argolla, es un anillo. ¿Quién te lo regaló? Me lo compraron en el parque de los deseos. ¿Y pediste un deseo? Sí. ¿Se puede saber? Sí, se puede saber. ¿Cuál pediste? ¿Qué deseo pediste? El deseo que pedí fue que ella vino a quedarse. Es que esto está muy pesado. Muy bien. Más uno. Más uno. Mueve. 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 Cuéntanos la historia. Bueno. Yo cuando quedé embarazada, yo tenía relativamente un embarazo normal. Tuve amenaza de aborto a las 19 semanas. Sí. Consangrado, me lo atendieron pues en la unidad intermedia. Me mandaron reposo absoluto. A los seis meses ya estaba relativamente normal según los controles prenatales. A las 31 semanas. Seis meses ya eran las 24 semanas. 24 semanas. A las 31 semanas tuve la ruptura de fuente. Se me rompieron las fuentes, me fui para urgencias. Y me dejaron hospitalizada porque era pues muy rápido el tiempo. Me hicieron el traslado al hospital Luz Castro de Gutiérrez. Allá tuve el niño, perdón, allá el niño me iban a sostener el embarazo lo más que pudieran o hasta que me dieran dolores de parto. Al otro día, 24 horas después de la ruptura de fuente, me dieron dolores. Ya no se podía retener más. El niño nació, nació de 31 semanas. Pesó menos de tres libras, 1,460 gramos. Me dio 43. Y estuvo cinco días hospitalizado en cuidados intensivos y 28 más en neonat. Ya cuando me lo dieron de alta, ya estuvo en plan canguro dos días hasta que subió el peso que era, que eran 2,500 gramos. Y ya, hasta ahí iba pues todo muy bien. Nosotros igual teníamos muy presente que había posibilidades de algún tipo de secuela por todos los procesos del niño al momento de nacer. Las secuelas del parálisis cerebral que Andrés tiene es por una hipoxia perinatal que tuvo al momento de nacer, 6 minutos sin oxígeno en el cerebro. Venía con circular a cuello. ¿Eso tuvo que ver con su prematurez directamente o qué ocurrió al momento del parto? Al momento de, en sí, de la cesárea. A mí me durmieron todas bajo anestesia general. Yo no sé lo que es una cesárea. Y él, aparte, pues el bajo peso, no tanto la talla sino el peso. Y los factores de riesgo que hubo pues al momento del nacimiento que fue la hipoxia de 6 minutos en la circular a cuello, se me conió en el estómago mío y trago de ese me conió y obviamente pues lo prematuro. Amela, por eso lo supiste solamente meses después de estar contigo ya en casa, cuando te lo llevaste para tu casa, después del parto te lo llevaste bien y fuiste tranquila. Sí. Todo normal dentro de ese proceso que tuviste. Sí. Es un duro proceso, porque ya de hecho tener un hijo en unidad de cuidados intensivos, luego neonatos, recién nacido, sin poder estar. No llevárselo uno para la casa. Es un proceso fuerte. Personalmente, tengo un poco de conocimiento en la salud porque mi mamá es enfermera. Entonces nos pusimos a leer la historia cuando nos la entregaron del egreso pues de él y bueno que la circular a cuello, que no sé qué. Entonces vimos que en realidad la cosa fue un poco difícil al momento de él haber nacido, todo ese proceso. Y ya con esto teníamos como la idea de que iban a haber posibilidades muy grandes de que a él le quedara algún tipo de secuela y precisamente empezamos a ver a medida que el niño iba creciendo y se iba desarrollando. Por ejemplo, en los ojos empezó a mostrar los ojitos hacia adentro pues un bisquito y no era muy común porque los niños normalmente hacen los bisquitos. Pero pues a los seis, siete meses ya va mermando, seguía, seguía, entonces ya los ojos más para adentro, más para adentro. Eso fue a los seis meses que vieron, lo de los ojos. Sí, a los cuatro meses se veía que hacía muchos. Entonces nosotros, bueno, pues es normal, está apenas creciendo. Pero a medida que se iba empezando pues como a crecer, veamos que al sostener la cabeza se le hacía muy difícil, entonces era como muy así, como muy, mucha falta pues como de tono en los músculos del cuello. Cuando empezamos a ver también que los piecitos no tenían pues la posición correcta, que es como esta, sino que tiraba mucho como empinarlos. Y entonces empezamos el proceso de llevarlos no solamente a los controles. ¿Se sentó, sostenía la cabeza? Sí, pero muy tarde, se demoró un poco, pues Andrés se sentó a los ocho meses, que normalmente a los cuatro meses ya están, pues débiles, pero se sientan. ¿Y al cuánto tiempo dijeron, bueno, definitivamente no hay algo bien aquí, vamos a consultar? Ah, no, pues llevándolo a los controles, como al noveno mes, nos dijeron que lo mejor era pues como que nos fuéramos al médico de familia. Fuimos, el médico nos remitió y ahí empezamos el proceso. Y empezamos el proceso con el CIS-B, nos fue muy bien y a los diez meses más o menos empezamos terapia. Ahí fue que te diste cuenta realmente que habías llegado a la montaña. No, el diagnóstico exacto fue a los dos años. Nos lo dio el neurólogo Hernando Díaz. Y antes del diagnóstico, en esos dos años, después de esos nueve meses que ya empiezan a gatear, empiezan a balbucear, empieza la alimentación complementaria, ¿hasta IVA bien? Sí, más lento. Y con los detallitos que habíamos visto, pues como lo del sostenimiento. Pero IVA. Igual yo digo que también es lo que uno haga por ellos. Porque pues si los niños sin ningún tipo de discapacidad, ningún tipo de compromiso necesitan ayuda, mucho más estos niños que nacen como en una situación tan difícil. Ok, te dieron el diagnóstico y ¿qué pasó? No, pues la verdad ya no lo veíamos a venir, no confirmado, pero sí había muchas sospechas. Entonces pues cuando ya lo dieron fue como ya confirmar por escrito lo que ya sabíamos que era el inicio de un proceso un poco diferente a lo que es la crianza normal en un niño. Porque ya iban a empezar lo que es seguir con terapias, planes de terapias, no sé, más paciencia, un tipo de desarrollo en el diferente, más lento, pero pues bueno. ¿Y qué ha pasado en esos seis años? Pues porque ya narraste los dos primeros, tres tiene ocho, ¿estás bien? Bueno, empezó, empezó la guardería, era muy, él nunca ha tenido... ¿Necesitas ayuda? ¿Leo te va a ayudar? Generalmente no ha necesitado terapia de lenguaje, sí la tuvo obviamente en el paquete de terapias integrales, que es la física ocupacional y de lenguaje, pero ha hablado siempre muy claro. Pero seguimos pues todos los procesos como nos los iban mandando, igual ya aparte del oficiatra, neurólogo, ortopedista, entonces ya empezábamos con ese, como con esa cadeneta, los unos con los otros y para allí y para acá. Entonces el oficiatra dijo esto, entonces doctor, mire, esto fue lo que dijo la doctora, a ver qué, ok, y así, es como una cadena. Todos se complementan unos con otros y cada cosa ha sido pues como un reto, un reto porque pues a lo que según nosotros leímos pues en la historia y lo que lo habían visto los médicos al principio, que no que de pronto que en la caminada, por ejemplo, que cuando tuviera por ahí ocho, nueve años, lo mismo que la dejada el pañal. Y han sido retos para nosotros mismos porque es cuestión de nosotros hacer las cosas. Personalmente yo he tratado de dedicarme lo más que puedo y son procesos que son de, o sea, son muy agotantes, son procesos muy agotantes, pero son muy satisfactorios porque si uno se compromete y uno está ahí, las sorpresas son muy gratas. Antes de los cinco años, antes de los cinco años dejó el pañal, en menos de tres meses, día y noche, antes de los cinco años caminó, lleva una escolaridad relativamente normal, está en segundo, lee y escribe con dificultad y todavía le falta lo que es las combinaciones y así, pero vamos muy bien. Lo más bonito es que hablas con esa conciencia de haber asumido la situación y se refleja la alegría con que lo haces y lo están viviendo. Y alegría pues se le nota completamente. Es la alegría de la casa, supongo yo. Ese es como el punto neutro de la casa. El polo a tierra. Sí, igual, igual y él, a pesar de que muchas veces los niños se tornan agresivos con algún tipo de secuela diferente, él no, pero... El polo no lo ha asumido él. Nosotros no le metemos por el lado de juegos, de que es algo bueno para él, es algo que le va a ayudar a él lograr todo lo que él se proponga en la vida. Entonces, esto es lo que yo siempre le digo, es que mamá, mis piernas a veces son un poco torpes y yo, no son torpes, hacen las cosas de manera diferente, corres de manera diferente, caminas de manera diferente, pero lo vas a hacer mejor y cada día lo vas a mejorar más. Y así por el estilo, porque no es cuestión de que les neguemos y nos lo neguemos nosotros. Es una forma de vida diferente, pero es muy satisfactorio. ¿Qué pasa con la piedra en el zapato siempre en este tipo de casos que es la sociedad? Yo como mamá la he vivido muy a flor de piel, porque me ha tocado de pronto algunos cuantos altercados, hasta con vecinos, haciendo comentarios malintencionados, es que tu hijo no puede hacer esto, no puede, no, él sí lo puede hacer de manera diferente, la verdad es que no toda la gente se concientiza y expande su conocimiento o de pronto quiere conocer. Pero has sufrido mucho como mamá, con cada comentario, con cada mirada. Pues la verdad yo digo que son como, eso es como hechos que lo motivan a uno a seguir y a demostrar que es que el hecho de que él haga las cosas de una manera diferente por un compromiso que tenga, no quiere decir que él no lo va a seguir. Entonces es mejor porque lo ayuda a uno a motivarse a seguir adelante. Es como que no me toreé porque bocariado mata a la mamá. Sí, con hecho le muestro que no es lo que usted dice, es lo que nosotros vamos a llegar a ser y somos capaces de hacer. ¿Ha afectado positiva o negativamente por supuesto la vida en familia? Dos. No, pues la verdad no ha sido un... ¿Cambian los ritmos? No. ¿Gané de nuevo? Bueno, sí, porque de pronto uno a veces dice, ah, es que si el niño caminara sin el compromiso motriz, ah, que nos vamos con el padre este, que no, no, vayan más despacio y se lo llevan, háganlo más despacio y lo hacen. Y ya nosotros sí, el proceso adaptativo ha sido muy bueno, igual pues gracias a Dios es el centro de la casa. No es dejar de hacer las cosas, es hacerlas de una manera diferente. Y a su ritmo también. Exacto. ¿Qué te ayudó a ti a llegar a este grado de conciencia? Porque me imagino ha tomado tiempo y no fue de un día para otro. Pues la verdad, toda la vida me han gustado las poblaciones vulnerables, toda la vida, lo que es la población adulta mayor y la población con discapacidad. Entonces es algo que digo que no, no, pues para mi adaptación no fue muy difícil. De pronto sí es extraño porque uno piensa, ay, no, los hijos, entonces va normal, sin ningún tipo de compromiso, va a ser un desarrollo normal. Es un poco diferente y es de adaptarse un poco a que el cambio de ritmo, por decirlo de alguna manera, es diferente, pero todo igual. El mismo amor, esa sonrisa es lo que lo motiva a uno. Él habla como actor de Hollywood, ¿de dónde sacó ese acento? Eh, pues generalmente desde pequeño le hemos puesto lo que es programas como educativos, en canales educativos, no como caricatura vacía. Porque es que tiene una entonación como dale, voy a ir por él, esto es lo máximo. Sí, mucha gente me dice que sí es español, que sí es mexicano, yo no, él es paisa, paisa. Paisa, paisa. Paisa mexicano, pero... Sale, yo le voy a ir aquí, un regalito que nos trajeron además del comité, que tiene que ver mucho con lo que contaba Pamela, y la frase es muy diciente. Inclusión es tener la capacidad de aceptar que somos diferentes. A partir de ahí, incluimos, aceptamos y respetamos casos como los de Andrés. Ahí va, ahí va. Tómala, Leo, atrápala en tus brazos. Me encanta cómo habla. Iré por él, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, 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 me ha ganado, me ha ganado un beso a Andrés. ¿Qué tiene Andrés en sus piernas? ¿Qué es lo que le ayuda a moverse? Tengo aparatos. Tengo aparatos. Órtesis, tobillo, pie. Son para dar... Ya lo tengo, lo tengo agarrado. Son unos aparatos, se puede decir que ortoped... Ayudas ortopédicas porque no son prótesis. Me gusta. Son ortopédicas para darle una mejor posición al pie. Pues yo lo explico en palabras mías. Sí, claro. Y así es que lo entenderemos. Así es que nos gusta. Son aparatos que le ayudan a poner el pie en la posición que se debe. Por lo que les decía ahorita en cuanto a la motriz, que se le veía el piecito empinado. Es el pie equino. Con esos aparatos se ayuda a que el niño tenga la posición como en él, como apoyado y que quede en él, que es la posición normal del pie. Eso nos ha ayudado mucho. Además también de los otros tratamientos, lo que son el botox, pues la toxina botulínica, las terapias, las terapias físicas. No, no, mamá, 100% comprometida. Cuando una mamá, pues en el caso tuyo, digamos, estabas un poco más cercana, dispuesta, sensibilizada con la población vulnerable, te atraía desde antes de saber que te iba a tocar. Pero generalmente cuando las mamás elaboran el duelo, porque así nos lo han hecho saber, pues entender que listo, esto pasó y vamos para adelante. Viene otro sentimiento difícil que es el de pensar que algún día la mamá no va a estar. Esto es como el sentimiento de miedo más latente en uno como mamá de un niño con discapacidad. Porque uno piensa en qué va a hacer de él cuando esté más grande. Obviamente está la familia de uno, cuando uno, gracias a Dios, tiene el apoyo. La red de apoyo, sí. Pero de pronto sea que no, de pronto falten por aquí, soy emotivo y que uno es solo. Entonces uno, yo personalmente busco en Andrés que el desarrollo de Andrés sea lo más normal posible y que llegue de pronto a aprender un oficio y a defenderse ante la sociedad. Darse la oportunidad, que es lo que se han dado ustedes a partir de la condición de Andrés y darle muchas oportunidades a Andrés, que las merece y tiene derecho a todas. ¿Tú haces deporte? Sí. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer el béisbol. Ay, es que aquí está diciendo que es que él tiene músculo, así que el béisbol. ¿Y te gusta a qué? ¿Batear o hacer de pitcher? Me gusta batear. ¿Y cómo es? ¿Para lanzar? ¿Tienes mucha fuerza para lanzar ese dado? Tíramelo a mí. Sí. A mí, a mí, a mí, a mí. Sí, te lo tiraré hacia ti. Por favor, tíramelo. Entonces, sí, pues yo digo que con estos muchachos es la cuestión de uno buscarles la autonomía total. O si no es total, al menos parcial, lo más que se puede. Lo más que se puede. Porque, bueno, si de pronto llega un punto en que el hijo de uno no pueda, no tenga la capacidad cognitiva de llegar a ser un profesional, que al menos aprende un oficio y se defiende en él. Además es un personaje. Único e irrepetible para temor. Pues muchas gracias por compartir esta historia tan bonita que seguramente llenará de ilusión a muchas madres, a muchas familias que puedan estar viendo o a otras que no tenemos en la familia cercana, niños con discapacidad y que a veces justo por eso tendemos a subestimarlos. El mensaje con el que vamos a irnos al corte, porque ya vienen nuestros expertos, es ese. Quiéreme como soy, acéptame como soy. Quiéreme como soy. Ahí va Jacob, paso a paso aprendiendo sus vocales en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv para que compartan sus videos, fotografías, nuestras grandes citas pequeñitas y compartamos las imágenes de estos pequeñines. Vamos de una vez a la línea 268-6033 para que nos cuenten sus opiniones, sus experiencias, como la de Mayra, que está ahí en la línea, mamá de Emma. Mayra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Como lo dijiste, hablas con Mayra. Pues yo, frente al tema que ustedes están hablando, que es la discapacidad en niños, quería saber, por ejemplo, cuando uno es madre soltera, que tiene un niño que nació con una discapacidad, ¿qué apoyo pueden contar? Porque muchas veces uno se ve como mamá obligada a dejar el trabajo para dedicarse por completo a sus hijos, ¿cierto? Así es. ¿Qué apoyo pueden contar? ¿En dónde? Para poder ofrecerles a ellos una mejor calidad de vida y uno poder dedicarse a ellos como quiere. Así es, Mayra, importantísimo. Y la respuesta la vas a tener en un momentico, porque ya nuestros expertos nos van a contar toda la ayuda que puedes encontrar y dónde, cómo, cuándo. Así que atenta ahí en la pantalla. Y además muy atentos también a la información del Congreso, porque sé que como tú hay muchos interesados. Antes de irnos con el experto, les tengo invitación para este fin de semana. Ya tiene programa Leo. No, 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 ¿para dónde a invitar? ¿Para dónde y con quién? A ver. Pues no creo que le aplique mucho a usted. ¿Por qué? Porque es un nicho especial. A ver. Familias. Ah, que hay que un bicho especial yo. Sí, vienen los bichos especiales también. Ah, también. Que tengan mascotas, están invitados este sábado al parque, al canal Parque de Telemedellín. Tendremos mascotas al parque, un espacio ideal para toda la familia. Van a poder traer a los perritos, para y gatos, por supuesto. Vacunación gratuita, chip de identificación, desparasitación y vitaminas, entrenamiento canino. Todo el día habrá jornada de adopción de mascotas con la organización Salvar. Y habrá la zona de picnic que estará habilitada porque en agosto siempre disfrutas con Telemedellín, 20 años con vos. Bienvenidísimos todos. Esta es la invitación que les tenemos. Es un parche para toda la familia. Hay charlas además sobre la tenencia de mascotas. Me apunto, me apunto. Además va a estar la Corporación Artística La Polilla con su show que siempre es divertido, chévere para los niños. Y así no tengamos mascotas, se vale venir, aprender, a comerciar. Yo voy a traer a Cuca. Sí, llámese. ¿Le voy a poner el chip a la Cuca? Le voy a poner el chip a la Cuca. Ah, bien hecho. Me parece bien para que no le pierda y deje de hacerle daños por ahí en la casa. Que es que Cuca es la perrita de Mónica. Sí, valga la aclaración. Come, come, todo. Es mejor tenerla con chip, bien identificada y que aprenda muy bien. Vamos mejor, cuando estés experto, en paso a paso. Nos acompañan hoy en nuestro set la doctora Carolina Toro, voy a empezar por las damas. Carolina Toro es especialista en medicina física y rehabilitación. Además, el doctor Carlos Quintero, subdirector médico y de gestión del conocimiento del comité de rehabilitación. Ambos fisiatras además y pertenece a la Asociación Antioqueña de Fisiatría. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo decía ahora que nos estamos preparando para un congreso internacional, cuándo es, qué es y por qué estamos empezando a hacer pedagogía. No solamente este programa está dedicado a aquellas familias en cuya casa exista alguna persona con discapacidad, principalmente los niños, que son nuestro gran objetivo, sino para quienes no la tenemos, que creo que somos el gran problema. Cierto, somos la principal discapacidad en todo este proceso. Sí, el 8 y el 9 de noviembre, el comité de rehabilitación. El 8 y el 9 de noviembre, jueves y viernes, el comité de rehabilitación y la Asociación Antioqueña de Medicina Física y Rehabilitación, decidimos y con una intencionalidad muy clara como demostrar esa perspectiva que estábamos viendo ahora de los niños, que es no ver desde la discapacidad y la connotación negativa que tiene como el funcionamiento de los niños, sino mostrar todas las posibilidades que hay a partir del desarrollo diverso, pues en algunos casos, decidimos mostrar como esa visión, una visión distinta con unos ponentes internacionales, unos ponentes nacionales. ¿Qué vamos a tener aquí en Paso a Paso? Ya, ya lo eché a la obra. Comprometidos, comprometidos para traer. Ojalá, y lo denominamos así, primer congreso internacional de niñez, porque el eje del evento van a ser los niños, funcionamiento, incluso lo decidimos poner antes que la palabra discapacidad, es porque lo que queremos mostrar todas esas posibilidades que hay en los niños que hemos llamado con discapacidad y discapacidad. Ahí esperaremos, no solamente profesionales, sino que la idea es que nos acompañen los papás, nos acompañen todos los terapeutas, maestros, educadores, no es para profesionales de la salud, sino que queremos abrir pues como el espectro a todas las personas que de alguna manera están involucradas en el cuidado de los niños. Este es un evento del Comité de Rehabilitación, el que siempre conocemos como Comité de Rehabilitación de Antioquia, que ya no internacionalizamos, no nacionalizamos, ya es el Comité de Rehabilitación. Es el Comité de Rehabilitación, antes Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, pero en estos cambios pues como de proyectarse incluso más afuera. Nos globalizamos. Y acá, entonces nos denominamos el Comité de Rehabilitación y la Asociación Antioqueña de Medicina Física y Rehabilitación, nos juntamos los dos para hacer el evento. Perfecto, ya iremos teniendo más programas, más información al respecto, pero ¿hay que inscribirse en inscripción previa? Hay que inscribirse y todo. ¿Ya están habilitadas? Sí, ya están, la información la encuentran en la página del comité, ahí está todo el proceso de inscripción, cómo se accede al evento, la programación académica, www.elcomité.org.co. .org.co. Muy bien. Muy bien, pues como para que empecemos a hacer un poco de pedagogía y a quienes pueda servirles enormemente esta información, partamos de la base. ¿Qué es una discapacidad? Una discapacidad, y como ya hemos escuchado, a veces hablamos de una condición de discapacidad o situación de discapacidad, es porque es eso, es una situación susceptible de cambiar. Una discapacidad no es un diagnóstico, no es una enfermedad, es una situación en la cual el funcionamiento se vuelve un poco diferente, a veces con dificultades para funcionar, y entonces ahí es cuando hablamos de este término. Pero tener, por ejemplo, una parálisis cerebral no es igual o equivalente a tener una discapacidad. Tener una parálisis cerebral que me genera problemas, por ejemplo, para ir al colegio, o si estamos hablando de alguien más grande, para ir a la universidad, o para trabajar en un adulto, eso es lo que consideramos discapacidad, cuando una condición de salud afecta el funcionamiento de la persona. ¿Cuántos tipos de discapacidad existen? ¿Cuántos tipos de discapacidad se pueden delimitar en algunos? En este momento, en ese modelo del que estamos hablando, digamos que la discapacidad sería una sola, o sea, es una condición de discapacidad derivada de algo que llamamos deficiencia. La deficiencia es esa dificultad para caminar, o esa dificultad para ver o escuchar, o la dificultad para tener procesos cognitivos, entonces hablamos más de áreas de deficiencias, según la Organización Mundial de la Salud, que áreas de discapacidad. Porque la discapacidad es esa situación o esa condición. Sí, lo pregunto porque leyendo sobre el tema, encontraba que discapacidad física, intelectual, sensorial, mental y mixta, y me quedó una pregunta, una duda, ¿cuál es la diferencia entre la discapacidad intelectual y la mental, por ejemplo? Lo que pasa es que ahí ya hablaríamos de esa otra parte nueva, donde la Organización Mundial de la Salud nos habla de áreas de deficiencia. Y la discapacidad mental o deficiencia mental está relacionada pues como con las enfermedades mentales, como trastorno afectivo bipolar, como esquizofrenia, y hablamos más de una discapacidad intelectual o cognitiva, refiriéndonos a esa persona que tiene unas dificultades en su desempeño cognitivo, que digamos que antes no es un término aceptado actualmente, pero que antes se conocía como retardo mental, ¿cierto? Desde el 2010 ese término ya no se utiliza porque el término es discapacidad intelectual, que también es susceptible de modificar. Si una persona recibe los apoyos, si va al colegio, si tiene los terapeutas, si tiene la familia que es supremamente importante para apoyarse, puede funcionar y digamos que esa situación cambia. Bueno, es que nos va a costar un poco asimilar ese concepto porque son años tratándola como múltiples discapacidades, ¿cierto? Cuando, bueno, hoy hemos aprendido que es una sola causada por múltiples factores. En los niños, ¿cuáles son esos factores más frecuentes que los llevan a una discapacidad? Bueno, hay unos relacionados con la salud. Entonces, el caso que estábamos viendo ahora con Andrés, los eventos que estén relacionados con el embarazo, o sea, con el preparto, con la parte prenatal, el periparto, o sea, todos los aspectos perinatales, y después del nacimiento son generadores de muchas condiciones de discapacidad. Hay que decir, por ejemplo, en países como el nuestro, la pobreza tiene una gran relación con la discapacidad porque eso genera otro tipo de situaciones como la desnutrición, por ejemplo, las enfermedades infecciosas. Hace poquito se escuchaba todo el boom con el Zika, entonces la infección, por cierto, es agente viral, por ejemplo, el Zika produce algún grado de discapacidad, pero en general muchas condiciones de salud y algunos riesgos psicosociales generan discapacidad porque viendo desde la perspectiva que estaba mencionando Carolina, estaríamos hablando de cantidades muy grandes de funcionamientos distintos. O sea, podemos salir nosotros y tratar de apostar una carrera y va a haber quien llegue mucho antes y el otro que llegó. Esos son funcionamientos distintos. Y si Andrés llega, entonces Andrés, por ejemplo, va a tener una dificultad para moverse, pero puede que en otra situación, si se trata, por ejemplo, de contar un relato, Andrés lo va a hacer de una manera... No, él va a ser el que más entonación le va a poner al relato. Y entonces lo que se habla es de eso, de que funcionamos de manera muy diversa. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a irnos y a ver el déficit, si es intelectual, si es mental, pero no a ver todo lo otro que hay en la persona, que es lo que hace que pueda moverse y desempeñarse en este mundo. Le voy a pedir que después de que atendamos esta llamada, ahondemos un poco en esas condiciones psicosociales que podemos controlar, porque es que hay otras que se nos salen de las manos, otros factores, como el caso de Andrés, que pues eso es como inherente a lo que hubiera hecho o no la madre, ¿cierto? Esas son cosas que no podemos controlar. Pero hay otras muchas que sí que causan discapacidad en los niños, por ejemplo, el abandono emocional, afectivo. Cuando discriminamos, cuando excluimos, somos nosotros los que generamos una discapacidad en cualquier persona. Pero vamos a la línea, 268-6033. Rosilia, mamá de Giovanni, Edwin Carlos. Bienvenida, paso a paso. ¿Cómo está, Rosilia? Buenas tardes, bien. Gracias a Dios y ustedes. Muy bien. Felices de escucharte. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir, Rosilia? Los felicito por el programa. Yo tengo un hijo de 32 años que tiene distrógencia muscular. Él, pues toda la vida lo traté común y corriente, como si no tuviera nada. Entonces, él estudió, él hizo todo su estudio, inclusive en este momento es diseñado gráfico. Pero ahora se presentó el problema de que a él le da mucha lidia con seguir trabajo. Él va a las entrevistas, pasa los exámenes, pero a la hora que le toca la entrevista con el jefe directo, le ven los brazos mismo. No, no nos sirve para trabajar. Era de si ustedes, por intermedio de ustedes, no me podían ayudar de pronto de alguien que sepa cómo hacemos para que él consiga un trabajo. Él tiene familia, tiene un niño y otro en camino, una niña y otro en camino. Entonces, pero más sin embargo, él es feliz y él con su problema ha salido adelante. Entonces, y también, como hiciera yo para conseguirle, por decir algo, pensión y salud. Rosilia, muchas gracias. ¿Usted le puede dar el favor de ayudarnos con eso? Claro que sí, Rosilia. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Y bueno, el tema de la inclusión, aquí es complejo. Es complejo. De pronto, de manera muy general, antes de contestarle a doña Rosilia, es la piedrita en el zapato que ahora Mónica mencionaba, o sea, la sociedad. Hay una cantidad de prevenciones, de actitudes, de rechazo, de actitudes que están ahí, pues como... De prejuicios. De prejuicios, que hacen que nosotros, de alguna manera, rechacemos aquel que es distinto. Probablemente un joven de 32 años con una distrofia muscular está lleno de una serie de capacidades para las que se formó, pero algunas veces un empleador, cuando ve la situación en la que está, y a veces no lo hacen ni siquiera porque quieran hacerle mal, porque se asustan, porque lo que es distinto nos produce temor. Entonces, sabemos que ese tipo de situaciones van a aparecer. Lo que pudiera yo, sin crear una gran expectativa con doña Rosilia y con su hijo, es decir, el Comité de Rehabilitación y otras organizaciones, porque somos varias trabajando en esto, podemos escuchar de alguna manera la solicitud y la expectativa que tiene a través de una orientación. En el comité, por ejemplo, la pudiera solicitar con el área de trabajo social. O sea, él, este joven, puede llamar, pedir una cita con la trabajadora social y contarle su situación y recibir alguna orientación. Yo sabía que hay una oportunidad. Es que los televidentes de este programa tienen rosca. Usted me va a llevar los datos y usted es el que la va a llamar. Sí. Claro, eso hacemos. Usted va a contactar a doña Rosilia y le va a pedir toda esa información que necesita a ver si por este lado es que funciona. Eso hacemos, Mónica. Y no sé si sea posible, pero hacer la cuña, porque es una iniciativa de los pacientes y yo me enteré, pero no es una cosa que estemos organizando nosotros. Carolina me ayuda, pero el primero de septiembre, o sea, el próximo viernes, se celebra el Día Mundial de la Distrofia Muscular, que era lo que nos estaba preguntando doña Rosilia. Y hay una iniciativa, no sé, Carlos, si sabes dónde puedan consultarlo y si no, yo también me voy a comprometer. Quedamos con la tarea. Les mandamos el dato. Porque va a haber un evento. ¿A quién le damos? Sí. Y va a haber un evento y vale la pena que quienes tienen específicamente esta condición se vinculen. Claro, esas comunidades ayudan y fortalecen mucho para salir, por supuesto, adelante. Nos quedamos con el tema de esas discapacidades que a veces los mismos padres se encargan de causar en sus hijos. Sí, porque desde la perspectiva que hablábamos de funcionamientos distintos, todos se resumirían que con unos buenos apoyos vamos a poder hacer que una persona, digamos, lo florezca como en su desarrollo y en su vida. Pero muchas veces la condición de discapacidad la genera es el ambiente y ese es el nuevo planteamiento que da la Organización Mundial de la Salud que se llaman como propuestas ecológicas. La condición que se tiene ahí está, pero lo que genera la alteración del funcionamiento es el ambiente y ahí está todo. Desde el ambiente más cercano, la familia puede ser un gran facilitador o a veces un generador de discapacidad. Sería como el llamado también a las mamás. Y es en el niño hay que ver la posibilidad, siempre estarlo animando. Es vital la forma como asumamos esa situación cuando se le presentan nuestras vidas. Sin ninguna duda. De hecho, uno escucha a personas adultas con alguna condición que les ha generado alguna alteración de estas que llamamos del funcionamiento que cuando retrospectivamente miran su vida dicen lo que más me ayudó fue tener a mi papá y a mi mamá diciéndome que efectivamente sí era posible y sí podía. Antes de irnos al corte, cifras en Medellín, en Colombia, niños con discapacidad. Bueno, no tenemos cifras muy exactas de Medellín y Colombia específicamente, pero la Organización Mundial de la Salud nos habla de un 5% de la población mundial son niños con discapacidad. Esto equivale más o menos a 96 millones de niños en el mundo. Muchísimos. Bueno, el mundo entendiendo el mundo como una cosa gigante en otros países donde se ha avanzado un montón, que casi que esas personas ni siquiera entran a ser censadas, diría yo, porque pues hacen parte de una vida normal. Por eso decía yo que aquí los que tenemos que cambiar el chip somos nosotros, que somos a veces los causantes de la discapacidad. De que las cosas no fluyan, de que las familias no tengan una vida normal. Y entendiendo que no sabemos qué es discapacidad para nosotros en Colombia y qué es discapacidad en Suecia, entonces no nos podemos comparar. Es por eso tan importante llevar buenos registros, tener cada vez mejores estadísticas, porque nos podemos enfocar mejor con los servicios, las necesidades. De pronto estamos ofreciendo servicios que tal vez no sean necesarios, terapias que no sean necesarias para nuestro sistema. Eso me parece súper pertinente, porque por ejemplo yo en Suecia tendría una discapacidad, yo con el frío. Nada, poquito, poquito. Pero es importante saber también si como sociedad hemos avanzado un poco, digamos, en reconocer eso. Es que muchas veces, o anteriormente, el que tenía en la casa un hijo con discapacidad, lo escondían y no se atrevían a contar, a buscar ayuda, y eso me imagino que reducía mucho también esas cifras. Pero todavía ocurre. Todavía pasa. Todavía ocurre un montón. Ocurre. Hemos avanzado un poco en que cada vez las familias salen más. Nosotros que trabajamos con niños vemos que cada vez hay más población. Pues a mi profe le tocó que en algún momento le decían que cómo iba a llenar una consulta de niños. Ahora somos dos viendo niños y no damos abasto. Pero falta, falta muchísimo. Porque respondiéndole un poco a la mamá de la primera llamada, que cómo hacía ella con su niña, pues es la misma respuesta para toda mamá. Uno como mamá no puede sola criar un niño. Para criar un niño se necesita una tribu. Entonces se necesita toda la sociedad, una sociedad incluyente, para poder hacer que los niños superen esta situación de discapacidad. Bueno, entramos entonces después del corte a responderle a fondo un poco esa pregunta, porque sí debe haber opciones para estas madres que les toca solas, o incluso hogares donde ambos padres necesariamente deben trabajar para hacerse cargo de todas las responsabilidades que formar una familia conlleva. Así que para que no se quede en el aire, será nuestro compromiso al regreso después de estos mensajes. Nos vamos con grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Grandes citas pequeñitas que nos regalaba Sofía cuando su tía le preguntaba, le decía, Sofía, a las plantas hay que cuidarlas, hay que quitarle las hojas secas. Sofía, ¿tú sabes cuáles son las hojas secas? Sí, tía, las que no están mojadas. Obvio, 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 Sofía de cinco años nos regala una de nuestras grandes citas pequeñitas. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso. Guadalupe, Ian y Emily nos muestran su sonrisa, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Hoy hablamos del desarrollo de nuestros niños con discapacidad. Y nos fuimos al corte con una respuesta pendiente para nuestra primera llamada que decía, mire, pues si hay una mamá que tiene que encargarse, dedicarse de lleno a sacar a este niño adelante, pues tiene que trabajar y entonces cómo se reparten las cargas y cuál es la oferta aquí en la ciudad. De hecho, tenemos una política pública. Y bueno, aprovecho e introduzco otra de las preguntas que teníamos aquí en el libreto. Sí, es que muchas familias desconocen que existen unos derechos para los niños con discapacidad, pues en general para las personas, pero hoy nos concentramos en los niños. Sí, pues existe una convención de derechos de las personas con discapacidad. Y para los niños, pues lo primero es que los niños son niños. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los niños con discapacidad? Los derechos de los niños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros nos enfocamos en nuestros procesos de rehabilitación, en que la mayoría de niños van a poder ir a la escuela, ¿cierto? Que cumplan sus ciclos vitales. Entonces, si las madres tenemos que llevar a los niños a la guardería, al preescolar, al colegio, porque tenemos que salir a trabajar y todo eso. Entonces, que a los niños no se les niegue ese derecho porque tienen una discapacidad, ¿cierto? Ahí es cuando entramos los profesionales de la rehabilitación a apoyar. Que si en un preescolar no se sabe, porque pues apenas estamos aprendiendo, no sabemos cómo es el manejo de un niño con alguna dificultad en su funcionamiento, pues podemos orientarlos, pero que no se les niegue el acceso, ¿cierto? ¿Y entonces qué hace una mamá que tiene esta duda? ¿Va al comité? Entonces, sí, en el comité brindamos esa atención, esa orientación, inicialmente por trabajo social, para saber cómo es el panorama, ¿cierto? Con qué recursos se cuenta, recursos, no hablo de recursos económicos, sino recursos familiares, de sociales, ¿cierto? En qué punto se está y cómo acceder a esos diferentes servicios y a esos diferentes procesos de rehabilitación. Como una especie de diagnóstico familiar. Exacto. A ver cuáles son las posibilidades, las expectativas, bueno, y el camino a seguir. Yo mencionaba ahora lo de la política pública, ¿eso es importante? Es muy importante, pues políticamente es el marco grande que engloba todas estas acciones de las que estamos hablando. Entonces, casi que existe una política pública en cada comunidad de nuestro territorio, donde no hay región, donde no haya situaciones que generen discapacidad. Entonces, la política pública engloba todas las atenciones y los derechos que tiene una persona desde la perspectiva de todas las áreas que no son distintas. Por ejemplo, en el caso de un niño, aquellas a las que tiene derecho cualquier niño, atención en salud, educación, recreación, deporte, familia, es decir, todas las esferas deben quedar englobadas en una política pública, que es importante en el sentido de que eso se convierta en planes específicos para que ya las administraciones y los gobiernos, pues de turno que haya, puedan ejecutar ciertas acciones. Pero digamos que ese es el marco grande para poder hacer acciones. Yo decía ahora, lo mencionaba con nuestra vida real, y es que nadie se embarca en la aventura de la maternidad o de la paternidad deseando tener un hijo con una discapacidad. ¿Qué es lo más difícil para las familias cuando se enfrentan a ella? ¿O cómo les ayudan a elaborarlo y asumirlo? Pues, cada familia también es diferente, dependiendo, como hablaba Pamela ahorita, dependiendo del momento del ciclo vital en el que se encuentre, habrá ciertas dificultades. Inicialmente encontramos esa dificultad en la aceptación de ese duelo, ayudar a elaborar ese duelo inicial, pero digamos que en las etapas en las que hay cambios en el ciclo vital del niño y la familia podemos encontrar nuevas dificultades, ¿cierto? Entonces, digamos que el niño pequeño está muy bien con su familia, pero entonces vamos a entrar al preescolar o al colegio, a la guardería, entonces ahí la familia se puede llenar de temor porque ya ha recorrido un pequeño camino, pero entonces tengo temor a que me lo rechacen, a que no lo acepten, a que los amiguitos le hagan bullying, ¿cierto? Entonces luego entra, supera esa etapa, pero luego viene la adolescencia, ¿cierto? Es otra etapa difícil, entonces, otra etapa de cambio. Entonces, en esas etapas de cambio es donde más dificultad pueden presentar las familias y donde tenemos que estar ahí para acompañarlos. Eso iba a decir yo. Ah, no, adelante. No, es que hay una particularmente cara, cuando estamos en la consulta y podemos hablar con los papás, con las mamás, con las familias, y hay que decirlo, pues, tener la posibilidad de decirlo públicamente, y es, las familias se quejan mucho de la forma como los profesionales de la salud y muchas veces los profesionales del área de la educación se relacionan con ellos, los tratan y les dan la noticia. Entonces, que sea como un llamado a que nosotros que trabajamos en relación con esas personas, estemos ahí dispuestos a acompañar, pero sin hacer juicios de ese tipo que a veces hacen mucho daño en las familias. Entonces, es triste decirlo, pero a veces las familias dicen, lo más doloroso fue cuando me dijeron que mi hijo iba a tener esta condición, pero me pintaron el panorama más desastroso, porque no pintaron ese que estamos tratando de mostrar de las posibilidades. Es verdad, aquí han venido muchas familias a contarnos la manera en que les dan la noticia de un diagnóstico y la verdad es que es desastroso. Creo que parte más realmente la noticia que a lo que realmente se van a enfrentar. Yo me atrevería a decir, ya como para finalizar, que un altísimo porcentaje de estos niños que nacen o les ocurre a alguna... es que ya no sé cómo decirlo, algo que cause la discapacidad, que es una sola, un altísimo porcentaje realmente podrían, excepto por la sociedad, tener una vida absolutamente normal. Sí, sin ninguna duda. Una cosa es, no hay que tener temor de, con todo este lenguaje que hemos dicho, de decir, la convención así lo acepta, personas con discapacidad. Tantos eufemismos y tantos... Sí, esa es la forma de denominarlo. No, pero es por el nuevo concepto que aprendimos hoy, es una sola discapacidad. Muchas causas, una sola discapacidad, eso es a lo que hago. Pero como el mensaje para la gente también, no tener temor de decir, mi niño tiene una discapacidad, porque eso es lo que determina esa condición distinta. Y yo pienso que con unos buenos apoyos, que en lo que realmente se resume la rehabilitación en la que trabajamos nosotros, es en dar unos buenos apoyos para que la persona tenga una vida dentro de aquello que nosotros denominamos normal. Usted sabe que me encantó mucho el mensaje de nuestra vida real, es, él las hace, a su ritmo, pero él las hace. Y ahí va. Tienes oportunidad. Paso a paso. www.elcomité.org.co Ahí podrán tener más información. Muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos estaremos enterando, tenemos muchas ganas, sobre todo Leo es el que ha propuesto mucho de hacer el tema de cuando los padres son los que tienen una discapacidad, cómo es la crianza de los niños. Eso es otro paseo muy distinto. ¿Se le miden? ¿Lo programamos? Claro. Perfecto, buenísimo. Nosotros los esperamos de nuevo en otro paso a paso. Ya saben que la cita es a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video